usted no tenía necesidad de tirar superman parceros se hizo real se hizo real el versus que ustedes querían la pulsar versus la rx 115 azul que está muy bonita vamos a ver si anda bastante y la famosa regina que es una nk que está modificada entonces estamos tirando la grosería digámoslo así de medir la pulsar contra esa moto y pues la rx también este vídeo va a estar muy emocionante entonces lo invito a que se lo vean hasta el final por ahora les voy a dejar unas imanes de la moto para que ustedes la disfruten ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!